Porque sin fama en lo que leas Fue su exas y sin tenso que hacer de mi vida Yo también Me confundí por esa historia, por ella Yo también Me ofrecí un amor en la luna de Julieta Yo también Me ofrecí un amor en la luna de Julieta Con una sonrisa, la luna de Julieta Yo también sentí Me querían por mi todo No solo pasó mi interés a resolver ¿Quién es? Para sentirte superior, dueño de ella A ti te quiso, a mí me amo, a lo de veras Con una sonrisa, la luna de Julieta Con una sonrisa, la luna de Julieta Yo también Me ofrecí un amor en la luna de Julieta Yo también Yo también Me ofrecí un amor en la luna de Julieta Con una sonrisa, 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 la luna de Julieta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.